Así también del análisis técnico de otros indicios que se pudo establecer con los integrantes de esta célula criminal fueron quienes trasladaron a las seis jóvenes, a Juventino Rosas, a un lugar donde a la postre las privaron de la vida, luego del hallazgo en el que se recabaron los indicios. Se pudo localizar este lugar y llevar a cabo su aseguramiento. Todavía aún se sigue trabajando todo lo que en este lugar se encontró. Por parte tanto de antropólogos, arqueólogos forenses y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos que fueron calcinados casi en su totalidad. Hasta el momento se han podido establecer cinco perfiles genéticos que corresponden a cinco de las seis jóvenes desaparecidas y se sigue trabajando con el resto, que son varios decenas o cientos de indicios que se logró recabar en este lugar. En resumen, tenemos 14 personas detenidas.